Spider-Man de la WWE lo pesca con su telaraña, le mete un rodillazo y al que sigue le aplica la matona del Hombre Araña. Tenemos al mejor luchador del mundo, señores. Alábenlo, aclámenlo, es el Hombre Araña. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de El Hombre Araña. Spider-Man para los cuates. El día de hoy continuamos en donde lo dejamos en el episodio anterior. Hoy tengo el traje de Luchador Hombre Araña. No me acuerdo si ya lo había utilizado en algún directo o en algún capítulo. Pero bueno, me lo pidieron en los comentarios y me pareció buena idea utilizar el traje de Luchador porque la neta no tengo ni idea si ya lo hubiera utilizado o no. Pero según yo creo que no, ¿eh? Jamás lo había utilizado en video ni en directo. Igual y sí, pero pues no me acuerdo, ¿no? La cosa es que estamos continuando desde donde lo dejamos en el episodio anterior. ¡Qué bonito pelea el Luchador! ¡Ve! ¡Ve! ¡A este le queda perfecto! ¡El aplicar estás matando! ¡Mmm! ¡La hurraka rana! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh! No me acuerdo cómo se llama esa llave de lucha, pero esa sí que es una llave de lucha libre, ¿eh? Esa definitivamente se la he visto al santo más de una vez. ¡Eh, Hugo! Para quienes no sepan quién es el santo, pues es un luchador legendario de México. Luchador de lucha libre, legendario, antigüísimo, tan es así que su hijo se hizo luchador y fue conocido como el hijo del santo. Original, ¿no? Pero pues usaba el mismo traje y la fregada, ¿no? Su traje era plateado, todo chido. Hasta hizo películas por ahí de los 50, yo creo. No sé, eran en blanco y negro. Pero pues era el santo contra Blue Demon. El santo contra las momias de Guanajuato. Y no me acuerdo qué más. Un buen de películas del santo, ¿no? Quedémonos con que el santo era un luchador famoso. No sé ni cómo terminé hablando de eso. La cosa es que yo soy luchador ahora. Y me dispongo a continuar con la misión que nos compete el día de hoy, amigos míos, que está allá a 500 metros. Mientras me desplazo hacia ese sitio, les recuerdo... Les recuerdo como en cada episodio que su like es importante para que continúe la serie. Para que podamos seguir subiendo capítulos día con día. Así es, amigo mío. Gracias a tu like. Gracias a tu comentario. Mañana mismo podríamos tener un nuevo episodio. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Me despido. Llegamos. ¿En qué nos habíamos quedado? Nos quedamos en que... Realmente hemos estado liberando las misiones secundarias de la ciudad. Pero creo que ya llegamos al punto en el que podemos seguir avanzando, ¿eh? Unidades. Atención a hostiles de Hammerhead en las rutas de transporte. ¿Enemigos armados? Que se despidan. ¿Enemigos armados, eh? ¿Con qué enemigos armados? No, hombre. Eh, se me largan, se me largan, se me largan. Se me largan. Tengo que proteger ese convoys. Protegerlo o seguirlo. Ya no estoy seguro así del todo. Pero creo que nada más es seguirlo, ¿eh? ¿Son buenos o son malos? Ya le puse atención. Parece que Hammer eliminaré los francotiradores para que el combo en avance. ¡Guasa! Mira, mira, mira. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ay, sí me dio. Desgraciado. Espero que se haya matado de la caída. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? No, 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 no. Espérate, espérate. No, espérate. No sé quién es ese, pero se la está haciendo. No puede ser, pero es que... Spider-Man, por favor. Arrímate de aquel lado. Me va a matar, ¿eh? Un disparo. Un disparo y me matan. Yeah, yeah. Ahí mero. Vamos. Justo ahí. Se muere. De la caída. La caída tendría que matarlo. Si este juego es algo realista, tendría que matarlo. La pura caída. Oye, sí me asusté, ¿eh? Los atenderé uno por uno. Más fácil imposible. ¡Una despejada! ¡Andando! Sí me asusté. Me vi muerte por un momento. ¿Por qué los tipos como James? Siempre quieren guerra. Quizás un mami no lo dejaba usar chupete cuando era un bebé. Me asusté. Pensé que sí me iban a matar por un momento. Pero no, 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 no. Todo salió bien. Al final creo que todo resultó... Resultó de maravilla. ¡Wow, wow, wow! Más de esos... ¡Ay! ¡Cosos! ¡Hombres de Hammerhead! ¿Cómo nos hallaron? ¡Protegan la tecnología de Sable! Más de sus cosos. ¡Sorpresa, sorprendedores! ¿Sorprendedores? Sí, la acabo de inventar. De seguro Hammerhead tiene un soplón en la policía que le informa de la ruta del convoy. ¡Qué hubo! ¡Qué hubo! Así es como tenía que haber esquivado las cosas hace ratito y no me salían. ¡Qué hubo! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡No me la aplican dos veces, muchachos! Va para arriba y luego para abajo. Mi técnica secreta. Creo que se murió. ¿A quién le disparan? Si se puede saber. Ahí salieron del otro lado. ¡Álgame! ¿Qué hubo? ¡Vamos! ¡Por ahí! ¡Eso! ¡Siguen saliendo! ¡Tiemblan la tierra! Significa que siguen saliendo más ladros. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Sí! ¡Me inclino por cometierra! ¡Así los llamaré desde ahora! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Espérate! Este grandote tengo que... ¿Qué estoy haciendo? No, no, no sé qué la indicaba. Espérame, espérame. Espérame, señor. Espéreme. Usted, el de la ametralladora. Joder, no se alcanzó a morir. ¿Se lo regreso? Eso es todo. Bien. Con permiso. Con permiso. Te necesito concentración. ¿Qué hubo? Joder, me agarraron ametralletazos en el aire. De verdad. ¿Pero cómo? ¿Desde cuándo? Acá tienen tanta puntería los villanos. Si me pueden explicar. A ver. ¡Me tienes! Ahí. Pegado. Gracias. Queda uno. Listo. Justo aquí. La policía resguardará la tecnología de Sable. Unidades. Hay problemas cerca de la residencia del alcalde. Algo sale de la tierra. Necesitamos apoyo. Repito, necesitamos apoyo. Nada dura despejado. Es hora de irme. Changos. Están saliendo talados de esos locos. Es como si Hammerhead le hubiese declarado la guerra a la policía. Y Yuri se está echando todo a cuestas. Sé que se preocupa por sus hombres, pero debe aprender a no cargarse toda la responsabilidad. Habló el experto en cargarse responsabilidades. Llegamos a la casa del alcalde. ¡Qué rápido soy! Pero quién sabe si llegué a tiempo, ¿eh? No estoy seguro. Creo que sí. ¿Ok? Ahí no me tenía que haber pegado, pero bueno. Por ahí. Por aquí. Changos. ¡Eh! Me lo reventé con sigilo. Ahí no puede ser, de verdad. Ahí está. Sí le alcancé a dar. Vamos a darle corto. ¡No! Ay, que... Quería agarrar la tapadera, eso, lo que sea, que estaba ahí. Y no me dejaron, desgraciados. Míralo. Aquí viene el del escudito con sus coquerías. Tienen radios, ¿no? Y que se enteran rápido de las emboscadas. ¡Uy! Necesito recurrir a mí. A mis armas poderosísimas. Ya, necesito sacar el arsenal. Porque ya me aburrieron estos monos. Ahí le va un tapazo al gordo ese. ¿Se murió? No, se ha muerto. No importa, no importa. Ahorita me deshago de él. Ya se peló, se supone. Siguen saliendo, siguen saliendo. ¡Siguen saliendo! No. No fue suficiente. No había pared aquí para... Para... Para dejarlo pegado. ¿Quién, quién, quién viene? Pues el del escudo. El del escudo. Me, 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 me. Ok, ya. De aquí basta. De aquí basta. Es hora. Es hora. Es hora de acabar con todos ustedes, mijos. No, hombre. No saben en la que se acaban de meter, ¿eh? No. Uy, 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 uy. Ja, ja. En la que me metí yo, más bien. En la que me metí yo, más bien. No. Ok. Recuperé toda mi salud, casi toda mi salud. Si logro matar a este gordo. Híjole, no. No tengo, no tengo, no tengo, no tengo eléctricos. No tengo eléctricos. Tengo drones. Los drones me pueden echar la mano con esto. Vamos. Bien. Atrápelo. Eso. Necesito darle. Eso. Eso. Bien. Concentración. Concentración máxima. ¿Pero qué estoy haciendo? Estoy tratando de cambiar el cartucho de la araña y me están acribillando aquí. Vamos. Sí se puede. Se murió, ¿no? Creo que sí. Según yo, sí. Oye, araña. Persigue esto. No se escapan con la tecnología de Sable. No, 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 no. Tengo que evitarle esto a Yuri. Me encargaré. Puedo hacerlo. Voy, voy, voy. Oye, araña. Híjole. Solo síguenos. ¿Entendiste? Chihuahua. Ese es justo el plan. Me encanta cuando un plan sale bien. ¿Entiendes, araña? ¿Y este es tu plan? ¿Este? Voy, voy. Les presiento que estoy yendo hacia una trampa, ¿eh? No debería, no debería, no debería. Voy. Vamos, pero rápido, Spidey. Ahí está. Mío. Vamos. Izquierda. Otro menos. Ahora adelante. Nos echamos a este. Sin chofer. Bien. Detener, detener, detener. Va. Dime que no tiene bomba. No, no tiene bomba. Debo apresurarme. Con el otro se me está yendo, pero lejísimos, ¿eh? Y el otro sí que está muy lejos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. No estoy haciéndolo bien. Ahí está. Así es como yo quería. Híjole, híjole, híjole. Ya escucho la camioneta. Estoy muy cerca. No te vas a escapar, mijo. Soy el santo Blue Demon. La combinación perfecta. La combinación perfecta de luchadores. No debiste meterte con alguien de la triple A, ¿eh? Qué W, W, N, y qué... Ay, me atropelló. Y hoy. Voy, voy, voy. Ay, ya me había aparecido el triángulo y sí le apreté. Qué mala onda. Ahí voy. De aquí los pesco. Míos. Vamos, derecha. Y... Se acabó. Este era el último camión. Pero no sé. Presiento... Presiento algo malo de que esto era una trampa. Y estoy yendo derechito hacia ella. Es lo que yo presiento. No estoy seguro. De verdad, espero estar equivocado. En serio. Justo a tiempo, Yuri. Acabo de... No, aquí. Hammerhead solo te distrajo y no lo vimos. Yuri. Regresa. No, no, no. Uy, se los dije. Preparen a los médicos. Preparen a los médicos. Y que la sala de emergencias esté lista. Y que sepan cuál es la situación. Fue una trampa para alejarme del verdadero objetivo de Hammerhead. Algo. Tengo que hablar con Yuri. ¿Por qué atacó la estación de policía? La tecnología de Sable ya no está ahí, ¿no? Yuri parece estar bien. Al menos físicamente. Sé que es muy fuerte, pero todos tenemos un límite. Se va a enojar. Yo sé. Watanabe se va a enojar conmigo. Watanabe me va a regañar. Uh-huh. Uh-huh. ¿Por qué hablan inglés, monos? ¿Están hablando en inglés? ¿Por qué? Se supone que está doblado al español. Oh, no. Lo siento, Yuri. Debí estar aquí. Lo planeó a la perfección. Fue a las cajas marcadas con Proyecto Olympus. ¿Sabes qué es eso? No, pero ya lo tiene. Y lo atraparemos. Lo sé. ¿A dónde vas? A dar una lección sobre miedo. Oye, 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 oye. Respira. O te apartas, o te arresto. Ok. Yuri, es mejor trabajar juntos. Es mejor que te apartes de mi camino. Está teniendo impulsos de ir a Watanabe. Esto no terminará nada bien. No. No, 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 no. Tengo un mal presentimiento del final del DLC. Ustedes saben a qué me refiero, ¿no? ¿Cómo pudiste que las cosas salieran tan mal? Yuri se veía... Tengo que encontrar a Hammerhead antes que ella. ¿Pero cómo? No tengo ninguna pista. Quizá, escuchando a los canales de la policía. Ojalá digan algo de Hammerhead o de los Maya. Mientras espero, patrullaré la ciudad. Veré en qué andan los hombres de Hammerhead. Ok, tenemos tiempo. Mientras me habilitan mi misión. Mientras me deshabilitan. Mientras me habilitan mi misión, puedo seguir haciendo... Ay, puedo avanzarle un poquito a las misiones secundarias porque acuérdense que tenemos estos trajes que son los nuevos. O sea, estoy utilizando ahorita el de luchador que es viejo. Pero tenemos estos dos que son nuevos. Este me lo van a liberar hasta que terminemos el DLC de guerras de territorio. Pero este me lo liberan cuando haya hecho todas las misiones secundarias en los distritos de Nueva York en este DLC. Uy. Delito. Creo que me voy primero por el delito, ¿eh? Las misiones secundarias ahí se quedan, pero los delitos estos se están moviendo constantemente. Un convoy policial. Me aseguraré de que lleguen a su destino a salvo. ¿Cómo encontró nuestro refugio Hammerhead? ¿Tengo que guiarlos o algo? ¿Concentrémonos en mantener a salvo al testigo? ¿Qué hago aquí? Sí, sí. A Chihuahuas. Bien, llegó la hora de ir al nuevo refugio. Ok, ya. Los tengo que escoltar. Muy bien. Ay, misión de escolta. Me gusta escoltar. Me voy a ir tranquilo porque normalmente siempre me voy balanceándome en la telaraña. Pero creo que lo más sensato para mí lo más sensato para mí es ponerme, por ejemplo, aquí. Y de aquí, miren, estar así como que monitoreando. Ese testigo puede armar un caso contra Hammerhead. Tengo que mantenerlo a salvo. Buena. Buena. Pues es que la cosa no es que dicen que ese testigo puede armar un caso contra Hammerhead. Yo creo que lo que importa no es armar un caso contra él, sino a taparlo. Es lo difícil, ¿no? O sea, de que es malo, ya todos saben que es malo. No creo que... No creo que se pueda salir con la suya si lo atrapamos, ¿saben? No es como que salga libre o algo así. Si alguien así sale libre, definitivamente, es porque ya está muy mal la situación. Siempre me dicen insecto, caray. O sea, me llamo loco. No es para tanto. Ya me lo eché. Falta uno. ¡Muérete, mono! Bien, soy buen escolta. Soy buen escolta. ¡Ah, ya! ¿Lo logré? ¡Oye, qué fácil! ¡Oye! ¡Qué fácil! También que mantuvimos a salvo al testigo. Uno de cinco. Este fue uno de cinco. Me falta hacer otros cuatro delitos en este territorio. Yo creo que vamos a tener que hacer directos de Spider-Man. Varios directos de Spider-Man para pasarnos todas esas misiones secundarias y liberar todos los demás trajes que me quedan pendientes. Digo, ya los tendría liberados si yo lo jugara por mi cuenta fuera de cámaras. Pero sé que si lo juego fuera de cámaras, ustedes no me lo van a perdonar. Sé que si me abierto las misiones secundarias fuera de cámaras en este juego, no me la van a perdonar. Nadie me hizo caso cuando se los advertí. Si hubiéramos limpiado la ciudad, recobrado nuestro sentido ciudadano y sacado a Spider-Man de aquí, no necesariamente en ese orden, entonces no tendríamos a un jefe psicópata del crimen destruyendo Nueva York para encargarse precisamente de hacer todo eso. Es una base de Hammerhead. El objetivo de Hammerhead de regresar... ¿Tendemos que entrar por aquí? ¡Ah, ya voy! Y a ver si me lo puedo aventar en sigilo. Oye, a ver si me lo puedo aventar esta parte... Digo, he mejorado en cuanto a sigilo, ¿no? Ustedes han visto que ya me sé mover con más precaución. ¿Tengo más herramientas para chutarme a todo sigilosamente sigiloso? Estoy en un viejo bar clandestino lleno de matones de Hammerhead. Adivina qué protegen. Tal vez más que una licencia de licor caduca. Ve si encuentras algo que nos diga más sobre su operación. 10-4, Spidey fuera. ¿En serio? Nunca había visto un lugar tan elegante en mi vida. Muévete, mono. El jefe tiene buen gusto. ¡Atención! ¡Tenemos un problema arácnido! Necesito que vayas para allá. ¿Por qué no se mueve? Necesito refuerzos. Más vale que no sea una búsqueda inútil. Ahí va. Será mejor que revise. Uy, pero aún así no puedo. Significa que hay alguien más viéndolo. Ok. Necesito refuerzos. Ok, ok, ok. Para hacer esto voy a necesitar de más precaución. Es que son bastantes hombres. Son bastantes hombres. Pensé que serían menos. Pero no. Ok. ¿Puedo aventármelos directamente a trancasos? Sí, les di a los dos. Sí, les di a los dos. Pegar enemigos contra la pared es uno de mis objetivos. Voy a tratar de cumplir con ese. ¿Qué es eso? ¿Otro menos? Otro menos. Voy a tratar de echarme los más que se pueda con sigilo. Créanme que me los voy a reventar con muchísimo gusto. ¿Quién más tenemos por aquí? Ahí está, mira. ¿Por qué no descansas? Sí, ya. Me lo llevo antes de que empiece a gritonear. Vieron que ya les iba a gritar de hay algo por aquí. Tómela. No puede, mono. No puede, mono. ¿Puedo dejarles caer eso encima? ¡Venla! ¡Uy, qué bonito! Eso es nuevo para mí. A ese me lo puedo llevar. También. Vas arriba. ¡Toma! Ahí hay otro que me lo llevo así de esta manera. ¿Me vieron? No, no me vio. Oye, en sus narices me reventé a alguien y no me vio. De veras que están bien ciegos, eh. ¡No! Ya la regué. Ya, ahora sí. Ahora sí comenzamos con la acción de a de veras. Me llevé a los más que pude, pero no fueran suficientes. ¿Qué hubo? Híjole, está infeliz. Tenías que llegar, ¿no? El del escudito del Capitán América. El del escudito tenía que llegar a ser la de jamón. ¡Tómala! Te metes con Blue Demon. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Vamos. Oye, ando con todo, eh. Híjole, ese sí me dio. ¿Pegado? No se pegó en la pared. Tengo que pegarlo en la pared. Acuérdense que tengo un objetivo. ¿Cómo lo hizo? ¡Ay, no! Puede ser posible, caray. ¿Por qué, carambas? ¿Por qué no me dejan? Agarro. Sí, bien. A la pared. Eso, gracias. Vamos. Pared. Bien. Llevo cinco de veinte. Tengo que pegar a veinte de estos. Otro va. Seis. Espera, ¿No se suponía que había una contraseña para entrar? ¿Era Hammerhead? ¡Apuesto que sí! ¡Uy! ¡Estoy atrapando! ¿Lo apesqué? ¡Buena! Tengo que deshacerme de estos infelices del... De su porquería de lanzar cosas. ¡Vamos! ¡Híjole! ¡No! ¡No me apesques, mono! ¿Qué hubo? A ver. Me reviento a uno. Así, el del escudo. El del escudo. El del escudo me preocupa. A este me lo llevo. ¿Qué hubo? Ahí está. ¡Uy! ¡Qué buena escubada! ¡Híjole! Es que en el escudo otra vez. Estos del escudo me caen tan mal. Ahí va. Ahí va. A la vez me la van poniendo más canija, ¿eh? Yo pensaba que los de Sable estaban canijos. Pues fíjate que los de Sable sí están difíciles. Pero en otro sentido. Están difíciles en el sentido de que aguantan muchísimo por sus armaduras. Cosa que estos no. Híjole, no estoy haciendo bien las cosas, ¿eh? Porque necesito pegarnos en la pared. Y los estoy pegando en el piso a todos. ¿Más? ¿Este bar sirve aguas locas? Eso. Así solían llamar a los tragos, ¿verdad? Ay, este no puedo. Ok, ya sé. Vamos así. ¡Uy! Me dio. ¿Sí me dio? Sí me dio. Hola, P. ¿No? Quería saludarte. Y cuéntame, ¿te vivientes en la tienda de tu murio? Si por divertirme te refieres a que me disparen los matones de Hammerhead. Y por fiesta, alabado de dinero y apuestas ilícitas. Entonces, sí. Típico. Te voy a contactar en breve. Yo me encargo de este payaso. Ay, canijo. Se me están haciendo bola todos. Aquí sí te amontonan, pero con todo, ¿eh? ¿Qué hubo? A ver. A ver. Vamos a salirnos de aquí porque me están arrinconando demasiado. Y luego que la cámara no me favorece. Este. No, no le dispares a ese mono. Spider-Man. Le disparas al que no es. ¿Quién te dijo que le dispararas a ese? ¿Verdad? En el suelo. Joder, yo quería pegar a los... Bueno, ya hicimos uno. Te digo que este méndigo Capitán América nada más llega a fregar. Tú estás pegándole a todos bien a gusto, pero no. Tiene que llegar con sus cosas. Espérate. No quiero, no quiero, no quiero. Ahora sí. Lo agarro. Ay, no se pegó. No se pegó, infeliz. Necesito pegarlos en la pared. ¿Qué ustedes no entienden? Coperen, caray. Coperen. Ahí va. Otro más. Van diez. No es cierto. No se pegó. ¿Dónde quedó este mono? ¿Tú peces qué? No. No alcancé a agarrar el misil. ¿Quién me está disparando? ¿Quién es? ¡Uy! ¡Joder, maíz! ¿Quién es el que me está disparando? Está de este lado. Ya lo vi. Aquí está. Mira, los chistositos. Se creen. Vamos. Quitamos arma. Quitamos arma. Quitamos arma. Ay, sí, 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 se la quité. Y quitamos arma. Ya no tienen pistolas, monos. Ahora sí. Eso, coopere. Coopere, joven. Que vengan todos. Coopere. No, tú no eres. No me digan. ¿Qué hubo? Hay otro bar clandestino idéntico a este justo en esa puerta. Híjole. No, 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 no. Este del látigo es el que me cae tan mal. Porque no, es como un gordito. No le puedes pegar por la buena. Son. ¿Qué hubo? El del escudo. Ahí va. Bien. Bien. Soy un luchador, muchachos. No me van a ganar tan fácil. Toma. Necesito quitarles las armas. Necesito quitarle lanzamisiles a ese loco de ahí. ¿Ven? ¿Ven lo que les digo? Necesito quitarle sus armas. A ver. Vamos a traerlos de este lado. Síganme. ¡Ay, jole! Aquí hay otro. Me los estoy toreando bien chido, pero... ¡Oh! Fui directo al misil. Gracias, Spider-Man, eh. ¡Qué tonto eres! Fíjate. En el suelo. Ahí no era, pero bueno. Está bien. ¿Quitamos arma? Eso. ¿Quitamos arma? Eso. ¿Quitamos arma? No, tú no tienes arma. Bueno, se agarró una, pero ya fue después. Tú. Ven. ¿Allá? Tú. ¿Es un gordito? ¡Ay! Si no me curo, me matan. Si no me curo, me mataban. Me alcancé a curar justo en el último segundo. No puedo creerlo. Qué suerte. ¡Oh! ¡Aza! ¿Me curo? ¡Uh! Bueno. Aquí hay alguien abajo. Este me lo puedo... ¡Ay! ¿Pero por qué no esquivaste, Spider-Man? Caray. Si sí. Si sí le apreté. Vamos, 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 vamos. Eso es. El gordo me preocupa, ¿eh? El gordito este me preocupa. Bueno. Creo que es hora de recurrir a la violencia extrema. Hora de... Recurrir... A la violencia extrema. ¿Vas? ¡Vas! ¡Eso! ¡Qué bonito es cuando eres inmune a los golpes, ¿no? Dame. Dame para acá. Eso, gracias. Tú, dame la otra. Eso, gracias. ¡Arriba! ¡Déjate a mirar el paisaje y mátenlo! ¡Híjole! ¡Ando perdido! ¡No! ¿Por qué? No lo agarraste. ¿Quién sabe dónde puedo encontrar la oficina de los documentos secretos? No, 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 espérate. Ahí va. ¡Me tiene! ¡Híjole! Es que no me dejan agarrarlos. O sea, los meto en su telaraña, estos monos, pero no me dejan... No me dan chance de agarrarlos. Necesito hacer los 20. ¡Ahí! ¡Eso! ¡Uno más! ¡Ay, hijo del maestro! ¡Se me alcanzó a dar! ¡Va! ¡15! Y están estos dos aquí nada más esperándome. ¡Desgraciados! ¡Fégate, fégate! ¡Pare, pare, pare! Ya no tengo telaraña o ya me deshicieron mi dispara telaraña porque ya no puedo lanzar nada. A ver. Vamos de este lado. Voy a utilizar esto. Voy a utilizar esto. ¿Vale? ¡17! ¡Me faltan tres más! ¡Y listo! ¡Esto se acaba! ¡Uy! ¡18! ¡19! ¡Falta uno! ¡Y me quedó una telaraña de estas! ¡Me quedó una telaraña de estas! ¡Ya! ¡Este me lo voy a agarrar! ¡Así fácil! ¡Fácil! ¡Ese que está ahí! ¡Toma! ¡Listo! ¡20! ¡Uh! Ahora sí. Ya que tengo mis 20, pues ya puedo sacar todo el arsenal. Vamos. Que comience la violencia extrema. ¡Híjole! ¿Se los lancé al del escudo? ¿De verdad? Se los lancé todos a los del escudo. Bueno, no importa. Ya, esto está... Está súper terminado. ¡No! ¡No me agarres, mono! ¡Te romperé la mandíbula! Ahora sí. Termino con esto. ¡Hijo! Es que estoy feliz de los látigos. ¡Cómo lo odio, eh! ¡Cómo odio a este desgraciado de los latiguitos! ¡Muérete, infeliz! Es que lo malo es que lo manda a volar Spider-Man. No sé por qué lo manda a volar. Si tan fácil que es agarrármelo ahí con un combo y sí. ¡Listo! ¿Para qué lo mandas lejos? Ahí están. ¡Esto! ¡Ya, muérete! Se acabó. Ese era el último. ¡Bluedemon ha vencido! Lo que tiene que hacer uno con tal de sacar tres fichas de base. Lo que tiene que hacer uno nada más por tres míseras fichas de base. ¡Uh! Está tremendo. Cuesta lo suyo. ¡Ah, caray! ¡No! ¿En serio? ¿Pero cómo? ¿Cómo es posible este de...? A ver, 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 a ver. ¿Estás diciendo que esto no se ha terminado? ¡Sí, acción! Ok. Eso fue una sorpresa, ¿eh? No me lo esperaba. Jota, estoy terminando. ¿Qué encontraste? Tengo un registro en papel que relaciona a Hammerhead con este lugar. Y hay algo más. Un archivo encriptado. Parecía importante, así que lo copié. Voy a enviártelo. Pete, es increíble. Gracias. Veré qué puedo sacar de este archivo. ¡Uf! Eso del final no me la esperaba. Pero lo logré. Las tres fichas de base. Espera. Aquí tenemos algo. ¡Repito! Informaron de un tiroteo en el negocio de Hammerhead. ¡El bar sin nombre! ¡Unidades disponibles! ¡Diríjanse! Alguien atacó el bar sin nombre. Debo darme prisa y adelantarme a la policía para informarme. Ya tenemos nuestra siguiente misión. Ahora sí nos la han habilitado. Estamos a 200 metros. ¡Ay! Esto no pinta nada bien, ¿eh? No pinta nada bien. Esos impulsos de ira que tiene Yuri me dan muy mala espina. Bien, llegué antes de la policía. Veamos qué ocurrió aquí. Es donde metí mi dron, ¿no? Brutal. Según yo, aquí es donde había metido a mi arañita. A ver si la recojo ahora sí. ¿Quién hizo todo esto? ¿Yuri? Nunca había visto a Yuri perder el control así. Oye, ¿qué es eso? Mi araña. Se los dije, aquí está mi arañita. Spider-Bot. Vaya. Increíble que sobrevivieras a esto. ¿Es un teléfono? Llamada de Vinny. Eh, ¿hola? Gino, ¿dónde diablos estabas? Doña policía atacó el almacén de la calle 3. ¿Doña policía? La Guadánavi esa destruyó el lugar. Llevaré a los heridos al hospital General Mercy y me reuniré con el equipo para alistarnos. ¿Alistarse para...? ¿Qué es lo que tenemos para esta noche? Viejo, ¿te golpeaste la cabeza? ¡El espectáculo! El jefe los quiere atentos. Mueve el trasero, nos vemos en el punto de encuentro. ¡Definitivamente! Definitivamente Guadánaldo se volvió acá. Se volvió completamente desquiciada. Ay, y me puede gustar otro. Tenía cara de asesina la Yuri, sí, sí, sí. Hasta a mí me dio miedo. Creo que, creo que ella nunca me había regañado, ¿eh? Me había llamado la atención y todo. Pero regañado jamás lo había hecho en la vida. La Yuri, ¿qué está sucediendo? ¿Puedo perder a una amiga si esto se sigue saliendo de control? Pero, gente, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de apoyarlo fuertemente con su like y su comentario para que salga rápido el siguiente episodio. Por el día de hoy, aquí lo tenemos que dejar. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! Soy Blue Demon. Blue Demon. Soy Blue Spider. Blue Spider Demon. No, Blue Demon Spider. Sí, es la araña demonio azul. Me gusta, me gusta. Buen nombre de luchador. Un poquito largo, la verdad, pero... Pero buen nombre. Buen nombre.